Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer este reencuentro. Espero que me acompañen porque en la próxima media hora vamos a compartir toda la actualidad de nuestra Universidad Nacional de Tucumán. Acompáñame, nos presentamos de esta manera. El Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras fue el escenario elegido para la presentación del Festival MAP 2021. Y todos se preguntarán, ¿de qué se trata este proyecto MAP? Bueno, es una agrupación política apartidaria sin fines de lucro y autosustentable que busca transmitir un mensaje muy claro a través del arte. No más violencia. El proyecto MAP se conformó a partir del año 2019 con el primer festival. Fue un festival que fue en honor a Matías Albonos Pichinetti, alias El Paver, que fue un joven que murió en un encuentro con otros jóvenes de muchísima violencia y a partir de un hecho muy doloroso y muy trágico se gestó este proyecto que tiene como objetivo ponerle fin a la violencia y que como Matías no haya ningún otro joven y que nadie pase por el dolor de perder un hermano, un amigo, un compañero en manos de la violencia y menos aún de parte de otro joven. El Paver me transmite, digamos, o sea, me hace pensar yo adolescente como que, sinceramente, es como de no poder creer lo que ha pasado, digamos, muy fuerte y muy triste también, pero bueno, hoy en día es como que yo que no lo conocí de cerca es como que me transmite algo bueno, o sea, algo como muy que, o sea, como que se transformó en algo tan colectivo, así como bondadoso, así generoso, lo que pasó que fue horrible pero como que lo terminó transformando en algo así que Paver es como, no sé, una luz, una luz. Primero que nada es ver el diseño, digamos, la imagen muestra no solo algo objetivo sino algo, como dije al principio, es mucho más amplio entonces se puede notar muchas cuestiones, no solo un mensaje de la no violencia sino también que hay jóvenes interpelándose en muchas cuestiones de estas que pasan en la sociedad se muestra una sociedad que va alienada y que va también en un proceso de cambio también se refleja el lugar en donde nos situamos, que es la ciudad de Tucumán y bueno, creo que hay mucho para hablar, es muy amplio pero yo creo que es una forma, es una manera, una expresión para darle forma a algo tan grande en algo más reducido, visual, y creo que lo que también importa mucho es el color que se le da es muy importante, digamos. Durante la jornada donde se desarrolló este festival se realizaron diferentes intervenciones artísticas que culminó con la proyección de un documental realizado por estudiantes de la Escuela de Cine, Video y Televisión de nuestra UNT seguimos compartiendo mucho más de lo que pasó en MAP 2021 y bueno, más que nada yo siento que es para hacer conocer el proyecto para que sepan que existimos que hay un grupo que lucha contra la violencia y que invitarlos a todos a que luchen contra la violencia y bueno, es como la memoria del Babel también creo que el mural representa también un proceso y una relación social que es lo que construye las relaciones humanas y desde el arte, desde la música, desde la escritura, la poesía, la fotografía y todas las artes creo que puede decirse más que solamente con palabras y el mural para mí representa sobre todo creación y amor ¿Sabes qué? Creo que no puntualmente la violencia pero sí las acciones y los simbolismos para erradicarlas digamos, como la diversidad, la unión y la juventud organizada y las acciones y los simbolismos para la violencia Antes de ir a la pausa, quiero recordarte que podés seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y conocer todas las novedades que proyectamos acá en UNT Visión Noticias. Pabllo Iván Río y todo lo nivel loco, con una cerveza. Nuestra Universidad Nacional de Tucumán tuvo una intensa actividad institucional y que te la vamos a presentar en este compacto de noticias producido íntegramente por la Dirección de Comunicación Institucional de nuestra casa. Lo vemos. En la Facultad de Ciencias Exactas se llevó a cabo un encuentro entre la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno provincial para analizar el potencial de la explotación e industrialización del litio en el noroeste argentino, uno de los minerales estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico de nuestro país. Así es, sí. Bueno, nosotros de la Facultad de Ciencias Exactas hemos sido convocados a una mesa de diálogo para conversar este tema del litio, el mineral que está en el círculo del litio en la República Argentina, comprende Bolivia y parte de Chile. Y el interés nuestro como universidad es agregar valor a este mineral que claramente es un recurso estratégico. Hoy nos juntamos en esta mesa del litio, el Estado Nacional, el Estado Provincial y la universidad y los actores, los representantes trabajadores para establecer una de las tantas mesas de diálogo que se están estableciendo en el país para hablar sobre lo más importante que es agregar valor al litio para que este recurso natural no sea enajenado con un valor mero de mineral y podamos establecer cadenas que agreguen valor y que sean productivas, que tengan en cuenta el impacto social, el impacto ambiental y que traigan beneficio económico a la región del noroeste argentino, sobre todo. Como Facultad de Ciencias Naturales, en la cual nosotros formamos a los profesionales que están ligados a todas las tareas relacionadas con la minería, venimos a aportar nuestro punto de vista, lo que necesitan de nosotros, siempre estamos particularmente dispuestos a colaborar en proyectos como este y también como una facultad que forma a los profesionales relacionados con el ambiente. Entonces tenemos de alguna manera, juntamos las dos caras de este mundo que es el uso de los recursos y por otro lado el cuidado del ambiente. Como propuesta del gobierno provincial y de la universidad, en la tecnología de litio pasemos a tener un valor agregado a la producción de litio. Las provincias que tienen yacimiento es fundamentalmente Catamarca, Salta y Jujuy, es decir, pero en este momento lo que se está haciendo es extracción de litio. Lo que se quiere del gobierno nacional y conjuntamente del gobierno provincial y viendo esa posibilidad de desarrollar tecnología para la exportación de productos elaborados dentro de la cosa y no tan solo materia prima. Eso es un poco lo que se va a discutir aquí, es el compromiso de las dos facultades para agregarle valor al litio que extraemos en esas provincias. Bueno, el litio como mineral ya es estudiado en tantas carreras como geología, aparte de las ingenierías, no necesariamente implica la creación de alguna carrera asociada, sino que ya está adentro, sino es poner a disposición de la provincia y de la nación toda la capacidad científica y tecnológica que tienen las facultades, la universidad en general, para dar valor a esta extracción minera. Bueno, a lo que se está apuntando ahora con la transformación de la matriz energética en las energías alternativas y los coches eléctricos, es para la utilización masiva de baterías de mayor porte para los vehículos livianos y pesados. El rector José García y el vicerector Sergio Pagani recibieron a los integrantes del grupo de investigadores que desarrolló un novedoso biocatalizador de nanopartículas magnéticas de óxido mixto. La invención, patentada recientemente, logra la aplicación de compuestos inorgánicos que actúan como soporte en procesos biológicos, tales como la inmovilización de enzimas. Del encuentro participaron la directora del proyecto, la doctora Marinés Gómez, y las investigadoras, Cintia Mariana Romero y María Carolina Navarro. Completan el equipo, María Alejandra Martínez, Andrés Hernán Morales y Florencia Cecilia Espuches. Sí, esto surge como un trabajo interdisciplinario entre dos grupos, dos líneas de investigación bastante diferentes, una que es inorgánica y la otra de la química biológica o de la microbiología, y que hemos encontrado la aplicación de sustancias inorgánicas, como son los óxidos, en la inmovilización de enzimas. Proceso que se ha llevado a cabo en el PROIMI, que es un instituto del CONICET. Por lo tanto, esta patente tiene doble titularidad, es entre la UNT y el CONICET. Bueno, las aplicaciones pueden ser en el campo de los biocombustibles o de los productos farmacéuticos o complementos nutricionales. Se llaman, bueno, nutricéuticos porque son nutrientes que tienen aplicaciones farmacéuticas. Cuando uno consigue una patente sería conseguir alguna empresa que tenga interés en comprarla la patente. Y eso le queda a la unidad de vinculación tecnológica que nos tiene que colaborar en todos estos trámites. Nosotros tenemos que seguir en nuestro laboratorio investigando. Sí puede abrir otras líneas de investigación, porque además de los óxidos que hemos preparado, se puede extender a otro tipo de óxido, siempre y cuando respetemos que sea lo que llamamos hoy la química verde y que sea sustentable y no produzca contaminación del medio ambiente. Esa es la tendencia actual. Universidad, CONICET y Gobierno Provincial estudian el futuro desarrollo de la producción de cannabis medicinal en Tucumán. Con esta premisa, funcionarios de las tres instituciones comenzaron a trabajar en un proyecto productivo de este cultivo que pueda generar oportunidades principalmente para los minifundios cañero y tabacalero. Del encuentro participaron el rector José García, el director del CONICET Atilio Castañaro, la ministra de Salud Rosana Chala, su par de desarrollo productivo Álvaro Simón Padrós y el secretario ejecutivo médico del Ciprosa, doctor Luis Medina Ruiz. El mes de junio es un mes muy especial para los ingenieros, porque no solo celebran su día, sino también el Día de la Ingeniería. Por eso hoy te vamos a presentar esta entrevista realizada acá en nuestros estudios con Juan Pablo Benjamín Cortés. Él es un estudiante de nuestra UNT, es técnico en programación y futuro ingeniero en informática. Fue seleccionado por Microsoft Estados Unidos y con él vamos a charlar sobre esta gran experiencia que le abre las puertas del mundo. Un orgullo sin dudas para nuestra Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, yo comencé sobre todo en mi último año del secundario. Tuvimos unas cuantas materias en donde aprendimos a programar microcontroladores y esas cosas y descubrí que la verdad me llamaba muchísimo este tema, por lo que decidí elegirla como mi carrera profesional, quería especializarme en lo que es la programación. Y la realidad es que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque si no hubiese entrado en esta carrera particularmente, en la UNT no habría tenido las posibilidades que tengo el día de hoy. En la facultad le pedí ayuda a un profesor que me dé una mano para abrir un grupo de estudios sería para practicar lo que es la programación competitiva. En distintos años participé también de lo que es el torneo argentino de programación. Aquí la realidad es que nunca tuve un buen resultado como lo que uno podría decir, un buen resultado. Nunca estuve en el podio ni nada parecido. De hecho, siempre terminé de la mitad del tablero, de la cantidad de equipos, siempre terminé en la segunda mitad, por lo que tampoco era que mi equipo y yo éramos los mejores ni nada parecido. Pero sí que a mí me gustaba mucho practicar esto, me gustaba mucho ser autodidacta. Simplemente me divertía programando y lo hacía en todo el tiempo libre que tenía. Después, gracias a estas actividades que se dan en nuestra facultad, tuve la oportunidad en 2019 de realizar mi pasantía, mi práctica profesionalizante en Barcelona. En el mes de abril apliqué a lo que sería un puesto de trabajo para realizar una pasantía en Microsoft Estados Unidos y la realidad es que me contestaron, me dijeron de que no podía participar como pasante. Entonces directamente me ofrecían hacer todo el proceso para un puesto full time, lo que sería ya para incorporarte de manera, de alguna manera, planta permanente, le llamamos nosotros, y pasé por el proceso de selección. En una primera instancia tuve una sola entrevista con una persona que duró una hora. Me hicieron preguntas de comportamiento, se llaman, luego una pregunta técnica, en la cual yo tenía que programar en vivo y mostrar mis habilidades de alguna manera. y luego me avisaron de que estaba seleccionado para las rondas finales, las cuales fueron, bueno, justo el 25 de mayo. Y ese día consistió de tres entrevistas con tres personas distintas. Para mí era como que no había tantas posibilidades de que se dé, sin embargo, pasaron tres días y me llevó un mail diciéndome que le interesó mi perfil y me extendió una oferta de trabajo desde el grupo en el que él participa. Más que nada me gusta compartir esto porque siento que la facultad fue fundamentalmente la que me dio absolutamente todo, todas las herramientas, todo lo que yo necesité en todo momento y todo lo que pude aprender lo aprendí ahí. De hecho, parte de las preguntas técnicas que nos hacen son preguntas que uno ve en las materias. La gente de afuera lo que ve en un alumno es una pequeña actitud distinta a la del resto. Entonces, yo sí me gustaría motivar a la gente para que haga un poquito más, como por ejemplo participar del grupo de programación competitiva, ya que abre este tipo de puertas y de oportunidades para acceder a estas experiencias que en definitiva te cambian la vida. Pero lo importante es eso, que nosotros estamos totalmente capacitados y verdaderamente la facultad nos da todo lo que se necesita para estar a la altura de las circunstancias. Nueva pausa en nuestro programa. No te vayas, todavía tenemos mucho más para compartir aquí en UNT Visión Noticias. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las tres C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos dos ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. Cinco centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente dos ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las tres C. Constante, cruzada y de al menos cinco centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Quiero Paz es el nombre que lleva el concurso latinoamericano de cortometrajes, donde participaron estudiantes de la Escuela de Cine, Video y Televisión y que recibieron una mención especial. Vamos a hablar con los protagonistas para conocer cómo fue esta maravillosa experiencia que vivieron. Hola, mi nombre es Lourdes Torresal y participé como codirectora, productora y fondista en el corto animado Divididos. Esta idea llegó a mí por parte de Mauro que me contactó vía WhatsApp para sumarme a su equipo de trabajo en la realización de un corto animado para la convocatoria del Calas. Este concurso llegó a través de las redes sociales que me lo pasaron, no me acuerdo quién, pero bueno, me lo pasó y de ahí vimos que era una posibilidad para hacerlo todos juntos. Bueno, mayormente concordamos con los compañeros de que la violencia no está únicamente físicamente, sino también a través de lo verbal. y es como que muchos concordamos que siempre está latente el tema de la violencia de robo. Y más que nada, en la estructura de la arquitectónica acá, más o menos de latinoamericano, es como que está la reja y después está la casa. Siempre en toda la mayoría de las casas lo vemos y es como que es muy común que mi casa tiene reja. Para este corto se profundiza más en plantear la violencia como propia del mundo absurdo de los adultos, puesto que si bien la violencia tiene muchas ramas, tanto del físico, verbal y también desde el ámbito virtual, decidimos reflejarlo a través de un grupo de adultos con ideales distintos, puesto que es algo muy común de ver que las personas usualmente se pelean por estupideces, como que uno opina o tiene ideales distintos al otro. Y en este caso, los niños vendrían a tener una visión más inocente en el que perciben justamente esta violencia como lo absurdo que es y no le muestran tanta importancia. Por esto son como más amables y dispuestos a ayudar al otro sin importar la clase social o grupo al que pertenezca. Fue la primera vez que hicimos algo de animación. Todos fuimos primerísimos y tener una mesión nueva de ameno. Aparte, lo que yo destaco más es que logramos concretar un proyecto porque muchas veces los proyectos no se logran a la primera vez y siempre quedan a la mitad. El corto se va a estrenar por la plataforma de YouTube en el canal de la institución del Calas el día 18 de junio, 12 horas, Argentina. Y luego de haber hablado con los protagonistas, queremos que conozcas este corto que se llama Divididos. Lo miremos juntos. Divididos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.